¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 18 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz. Un regalo muy especial de parte de esposo y hijos con muchísimo cariño al mejor estilo de su Mariachi Juvenil, primera clase. Cuando quede tu entana, para que sepas que te quiero, conmigo no me quieres nada, pero yo por ti me muero y se canto buena. Que despiertan mis sueños, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo ¡Bravo! Hola, sí, hola, sí, probando, probando, uno, dos, tres Hola, sí, hola, sí, hola, sí, repítanme el aplauso, bien bonito que se escuche, familia, claro que sí Para nuestra bella homenajeada, para ti, con mucho cariño, claro, pero por supuesto ponte el sombrero, eso, tranquila, eso, así quedaste bien hermosa Un regalo muy especial de parte de tu familia, tu esposa, tus hijos, con muchísimo cariño para ti Y bueno familia, vamos a cantar de Happy Birthday, listo Happy Birthday, todo yo Happy Birthday, todo yo Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday y tú y yo Que los cumplan felices, que los vuelvan a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Escuche Ay vamos a darnos una canción, que Dios Va a celebrar con moción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sea que cumplan todos, los dos Que la pequeña la tiene que cuidar Que a mi padre terno de la vida le faltará Que nos cumplan felices, que el like joven Estuvos en esta reunión En un gran venido infeliz De los pocos de la cancion Estos familiares llegamos aquí A partir de este gran venizo Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que plasmos muchos más Que la mexicana te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Muchos más El aplauso es para ti Bueno familia Pero para que no se nos olvide Vamos de una vez con la fotico Listo, de una vez Aprovechando Dios que les lo Mil cumpleaños más Que siga la honora de Dios Como hemos estado hasta siempre Que la quiero mucho y la amo Muchas gracias Bravo Sí señor Bueno continuamos con bonitas canciones Sí señor Gracias Esta bonita, bonita canción Por favor pueden pasar los hijos A darle un beso, un abrazo Y vamos con Gracias madre Con mucho cariño para ti Y es un besito bien bonito Madre Como te pago tanto amor Y mi madre Tú eres tan buena y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Madre Yo soy muy bien que has hecho todo Para ayudarme Y madre que yo salga siempre Adelante Has sido amiga Madre y padre Adelante Madre Madre Es acordarme a mi la vida Y continuar con la vida De amar, de orar y de bailar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Madre He encontrado a la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Ya me casé Y me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Y de la vida me dé tiempo Para tu suerte Y que mis hijos también puedan Abrazarte Y disfrutar De tu amor Que vive en ti Madre Que hacer por darme a mi la vida Y continuar con la vida De amar, de orar y de bailar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Ay yo sé que Dios Tú me la cuidas Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Junto a mí Junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día te me vas A ver querida Ay quiero que sepas Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Porque tus besos En mi mente Los borré Que nunca te olvidaré ¡A ver querida! 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 Continuamos con bonitas canciones Eso te la quiero Eso te la quiero Hasta le pueden prestar el sombrero A ver para que Para que no te des peluques Eso Donde estés Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy No te vayas Yo te quiero conmigo No te necesito ahora Necesito de ti Tu no sabes Tú me estás Que no eres muy guerrador Tú me sabes Mirar Tú me sabes Tú me sabes Muy ment vil EresPUBI Tú muyien ilveras Tú me puedo … Me Un Todo lo que así es Por ti Yo no lo feliz que soy Todo es mi inmenso amor Solamente Con Mi vida Que no es Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Con mucho cariño y que se sienta el amor Sí, sí, ese aplauso bien bonito Es una hermosa familia Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú tú lo haces muy bien Tú, tú lo haces muy bien Tú, 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 tú ¿Qué puedo pagar? Todo lo que haces Y soy tan feliz que soy Tú, 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 tú Si la vez tengo en mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no los dejes nunca, nunca, nunca Te lo piden, por favor Por favor Por favor Claro que sí, se nota que soy consentido, por supuesto Y es que dice así Hermoso cariño, hermoso cariño De un cielo ha llegado, un ser destinado, no más para mí Precioso regalo, precioso regalo De un cielo ha llegado, que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, de un nuevo juguete, contento y feliz Ya puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí Claro que sí Y el aplauso que se escuche, familia, por favor Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como un niño, de un nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para ti Sí señor, con mucho cariño para ti Continuamos este bello homenaje para ti, que te lo mereces Y esto que dices, sabes una cosa Con todo el amor del mundo También recuerda el par de ese caballero De tanto te amo Sabes una cosa Tengo algo que decide y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso remoprosa Quizá con una rosa te la pueda decir, sabes una cosa No sé, ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón lo empieza a encontrar Sabes una cosa Quiero una madre hermosa y te entrego en una rosa Una rosa que te muestra No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Porque cuando las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti no muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno seguimos dimensiones para que el esposito por favor me la saque a bailar Los caballeros presentes esto dice me gustas mucho Eso ¿Pesa mucho? Mucho, mucho Claro que si esposito Sáquenme la verdad Yo te hice Les de las mejores papas Yo no tengo una amistad Yo no he perdido la esperanza De tener que dar mis besos Y este día me ha llegado Desde hace mucho tiempo Nos decía Que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieres Y algún día me quedas Pero de temprano será así Y aunque seré el primer día Y lo tengo que lograr Como te sé Pues te voy a recordar Pero me di que no descansaré Hasta que se hace lo más Pues tú me gustas Que hace tiempo Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Tarde o temprano seré tuya Y le dices ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo lo has pasado? ¿Bien? ¿Rico? Eso ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos Frente a gente Como dos enamores fuentes Que se me ha sido Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Que bailamos, te quiero Que nos dimos por entero Que el secreto muriamos Toda nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y nos fue volviendo Aunque han pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase Nuestro Ese abrazo bien fuerte Que bailamos abrazados Que bailamos, te quiero Que nos dimos por entero Y el secreto muriamos No nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Enficio de las vueltas que nos va a separar Y con él nos va a separar Y con él nos va a separar Bueno, seguimos con el show de María Chihuahua En primera clase Y dice Chabella Suenele Y dice sí Palma, palma Palma, 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 palma Ya miraron tus lindos ojos Y miraron tus lindos Todos, todos dicen Chabela No, pero ¿cuál Chabela? Así no se llama nuestra bella homenajeada ¿Cómo se llama ella? Ay, mi luz Eso, cha, 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 cha Es el verde que no me quiere Es el verde que me expresa Todo dice, ay, mi luz Ay, mi luz, ay, mi luz Es el nombre que yo llevo Bueno, damas y caballeros En este momento quiero que todos estén muy pendientes Porque los siguientes pasitos Que haga el Mariachi y nuestra hermosa cumpleañera Se los va a aprender y va a pasar a bailar con nosotros En este momento, ¿lista? Preparada ¿No fuimos? ¿No fuimos? Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Eso, si te lo aprendiste Fue dos o menos Y el siguiente, ¿está muy bien? Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Sí, señora Fuerte el aplauso para ella Que se escuche Porque pasas a bailar con nosotros Y tranquila que te enseñamos Para que no te sientas mal Pues también van a pasar Tres chicas, tres mujeres Que vengan a bailar Sí, señor Tres damas ¿Listo? Una Y dos Y tres Sí Eso ¿Vas a bailar sí y no? Tranquila Bueno Bueno, como tú quieras No pasa nada Por favor Me vas a elegir a uno de estos mariachis Para bailar el que tú quieras Me eliges a un mariachi Para bailar el que quieras El que quieras El que quieras El que quieras Eso, te lo regalo Ve para allá, por favor Eso Y tú también Y que tú quieras Cada uno Me eliges a un mariachi El que quiera El que quiera El que quiera Eso, tú para allá Y tú el que quieras Listo Vamos a tomar las mariachis La cintura por detrás Listo Bambiando cinturita Bambiando cinturita No pimo No pimo Y un, dos, tres, cuatro Se abrió la fiesta Que esta noche va a beber Raiga en la misera Que esta noche doy serrucho 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 Que esta noche doy serrucho 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 Porque soy de la clava Clava, 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 clava Cla, clava, 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 clava Soy su garmintero Y yo soy su garmintero Y eso, ahora mirándonos de frente Mirándonos de frente Con las manos en la cintura Movimiento sexy de cadera Y van a evitar exactamente La cueva de mariachi Listo Y un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baila de lado Que lo baila de lado Que lo baila de puga Bambam, bam, bam, puga El baile del perro Que lo baila de lado Que lo baila de lado Que lo baila de bucaba Bambam, bam, bam, puga Y en mis días Y en mis días Y en mis años Y en mis años Y en mis años Te contento Y te digo Uy Y otra vez Ay, cojita Y en mis días Y en mis años Y en mis años Y en mis años Te contento Y te digo Uy Eso Pero el esposito Es celoso Y todos dicen ¡Ay, mi luz! Sí señor, con muchísimo cariño Pero yo quiero por favor que repitamos el aplauso para nuestra empleada Porque pues es el motivo de estar aquí en esta tarde Que se nos entrega de este bonito regalo Un recordatorio De tu familia, de tus hijos, de tu esposo Somos el mariachi juvenil De esta manera nos despedimos No sin antes un pequeño miso parroquial Sí señor En el mariachi juvenil primera clase Ahora estamos implementando fotos instantáneas De pronto si están interesados Algunos de los presentes Ahí sale toda la familia Bonito por un precio extra No se preocupen Preguntar pues no cuesta nada A la salida Con mucho gusto les damos la información Ahora sí de esta manera se despide el mariachi Hasta una próxima oportunidad Y el aplauso para el mariachi Pero ¿qué pasó? No quiere la otra A ver, la de Irno, ¿cierto? Eso, la última Vamos a ir con una última canción Que deseen escuchar De pronto algo que le deseen dedicar Listo Puede ser de pronto contigo aprendí Mi querido viejo Mi querido viejo Listo Con algún de pronto Alguna dedicatoria Esta buena canción Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Y el canto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Eres que me dio recibo con el siglo Con temía y mi notito Viejo Mi querido viejo Cada día que a mí no se le dio Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo El día de los ojos buenos Y una figura pesada La danza me vino encima Se encarnaba en mi comparsa Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas viejo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo Viejo Mi querido Mi querido Viejo Y el aplauso por favor para nuestra bella familia Para Papito de Dios Y de esta manera nos despedimos De los de amigas Hasta la próxima oportunidad Y chau Hola amigos ¿Cómo están? Hola Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar